Por lo menos es azul, ¿vale? Este detalle creo que va a gustar mucho. ¡Qué color más bonito! Está guapísima, no sé, retro. ¡Qué bonita! ¿Ves? Este color es mi preferido. Esta es la más bonita de todas. La más alegre, muy bonita. ¡Oh! Ya me han matado ya aquí. ¡Oh, qué chulo! Esa me gusta mucho, esa. De esos colores, así. Me parece muy chula. Me compraría las tres. ¿Esta no puede ser la primera? ¡Por favor! ¡Ya, ya, ya, ya! Ya, 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 ya! Hub, yo'